Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro cuando dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, sin poder hablar Esta la hice pa' ir Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Todo es por usted Mami yo me siento tuya, yo sé que tú te sientes mía Dile al lubecito tuyo, que eres una porquería Mami yo me siento tuya, yo sé que tú te sientes mía Dile al lubecito tuyo, que eres una porquería Te tratan mal, muy mal, que te tratan mal Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías, nadie lo hace como yo Dile al lubecito tuyo, que eres una porquería Y yo soy el dueño de tus fantasías, nadie lo hace como yo Y yo soy el dueño de tus fantasías, nadie lo hace como yo Y yo soy el dueño de tus fantasías, nadie lo hace como yo Mami yo me siento tuya, yo sé que tú te sientes mía Dile al lubecito tuyo, que eres una porquería Mami yo me siento tuya, yo sé que tú te sientes mía Dile al lubecito tuyo, que eres una porquería Mami yo me siento tuya, yo sé que tú te sientes mía Dile al lubecito tuyo, que eres una porquería 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 Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi corazón Gracias.